Hoy le traigo serenata a mi chaparrita Pero es una composición original A ver, pelados ¿Qué pasó con la canción que les pedí que compuyeran para mi vieja? Pues sí, aquí la traigo lista para cantar a su vieja Solo yo le puedo decir vieja a mi vieja, baboso ¿Cómo se llama la canción, pues? Ah, pues se llama hermosa chaparrita Espérate, espérate, espérate ¿Cómo que hermosa? ¿Cómo? ¿Qué te gusta, mi vieja, o qué? No, Don ¡Ah, no te gusta! ¿Eh? ¿Entonces se te hace fea? No, Don A mí nadie me hace bolas ¿Qué quiere que le contestemos, Don? Pues que es hermosa, pero que no les gusta Pues eso mismo es lo que él le dijo, Don No, no, no me contradigan ¿Qué dice, pues, la canción, idioto? Es que se dice idiota Idioto es en masculino, idioto Ah, pero la palabra es femenina, Don A mí se me hace que eres bien mariquita ¿Cómo femenina? Eso le pasa por goto, sonso A ver, tú Cántate la canción, pues Pues ahí le va, Don Tú eres mi chaparrita Es mía, baboso No, pues ya no se puede confiar en nadie Ya no hay compositores profesionales ¿Qué? 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 ¿Mucha risa o qué? ¿Qué te ríes, pendejo? C popó ¿Qué? ¿Qué te ríes, pendejo? Gracias por ver el video.